Así que eso es la luz del sol. Está sobrevalorada. Sígueme, y te revelaré lo que te depara el futuro. Ok, McKay. Es de saber que he visto el futuro, y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. Tú también la sientes, ¿verdad? Los demonios regresan. Sí, y llevar a tu gente al otro lado del mar hasta las lejanas tierras de Kalindor es tu única posibilidad de hacerles frente. Pero ¿cómo podemos...? Te daría más detalles, pero luego tendría que matarte. Paz, hermano. ¿Qué demonios te pasa, tío? Nada de esto tiene sentido. ¡Pero no soy estúpido! Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. ¡Estáis jodidos, mamones! Ya no juego más a don simpático. ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! En verdad, este es un día de celebración. Ha triunfado el poder católico de la Luz. Desde nuestra patria en el Lordaeron, hemos acabado con nuestros enemigos, los orcos. Ahora, todos los bellacos se arrodillan ante el trono de mi padre, el rey. Esta es verdaderamente la prueba de que contamos con la bendición de la Luz. Y de que el destino de mi pueblo es gobernar España, en las tierras que se encuentran más allá de esta. Jefe, el clan de los Warsons está desobedeciendo sus órdenes y atacando a los humanos. ¡Diana! ¿Has perdido lo poco que te quedaba de cerebro, Grom? ¿Te di una orden directa? ¡Dejar tranquilos a los humanos! ¿Qué demonios te pasa? ¡Oh, raté las amenazas, viejo! ¡No tienes cojones! ¿Eres tú el responsable de esta plaga, Nigromante? ¿Es obra tuya este culto? Oh, sí que lo es, cariño. Habría que crucificarte, rata degenerada. Pero no es solo mérito mío. ¿Qué quieres decir? Yo sirvo al señor del terror, Malganis. ¡Malganis! Él dirige el azote que purificará esta tierra y establecerá en ella un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y qué se supone que tiene que limpiar ese azote exactamente? Pues los seres vivos, obviamente. ¿Te ponen los muertos? Me he enterado de que exhumas cadáveres. Ni te acerques a mis abuelos. Vamos, hombre. ¿Qué pinta más chunga tiene el necrófago ese que viene contigo? Aunque parece un buen tipo. Yo tener miedo. El semidios ha caído. Esto es lo que pasa por jodernos. Hemos llegado tarde. Hay que purgar toda la ciudad. Jaina. Lo siento, Artas. No quiero presenciar lo que vas a hacer. ¡Jaina! Jaina. Juro por la luz que serás brugada. Saludos, gran señor. Me llamo Rachet Cassetti. Incendios, pornografía, secuestros... He hecho de todo. ¡Muere libertino! La Legión necesita un caballero de la muerte mejor. Podríamos seguir peleando. Para siempre. ¿Qué quieres realmente? Algunos colegas dicen que la Legión está montando un pedazo de barbacoa al otro lado del río. Con todo el humo que sale, no me extrañaría. Es la responsable de la corrupción de estos bosques. ¿Y tú quieres que yo la robe? ¿Por qué? Por mí, en principio, que le den por culo a Tichondrius. Si la Legión toma los bosques. Creo que nos darán por culo a todos. ¡Reforzad esos soportes! ¡Ah! ¡Y me da un momento malo! Sí, jefe. Un momento, jefe. He venido a entregarte un mensaje. ¿Cómo ha llegado este informe a tus manos? ¡Ah! ¡Y me da un momento malo! ¿Pero qué? ¿Quién eres, guerrero? Soy Rexar. El último descendiente de los Mog Natal. ¿Mog Natal? He oído relatos sobre tu pueblo. ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, la, la! ¿Estás de Guasa, no? ¡Guárdate las bromas! Hemos construido Durotar, este reino, para todos nuestros semejantes. Durotar será un hogar para ti, igual que lo es para mí. Quédate un tiempo. Acepta la hospitalidad que podamos ofrecerte. Vete a hacer gárgaras. Más idiota y no nace. ¿Es que no les gustaba como canto? ¡Ya irte, tío! ¡La, la, 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 la! ¡Traidor! ¿Cómo has podido traicionarnos así? Ya sabes que quiero que te quedes conmigo y no te vayas nunca.